Micky Dávila y Miguel Uribe. Trabajar, madrugar y el tiempo bastado. Opinión de Catalina Uribe Rincón para El Espectador. El video de Miguel Uribe en el que buscó hacerse propaganda con un relato de madrugar, trabajar y trabajar trajo a la discusión pública la obsesión colombiana con levantarlos temprano. Micky Dávila, posicionando algo de lo que, supongo, será su línea política de campaña, le respondió que no. Que los trabajadores necesitan tiempo libre, vacaciones, estar con sus familias, jornadas de trabajo más cortas, pero más productivas. Y así no más, con un ágil y sensato contra el momento, otro intento más de volver a revivir a Álvaro Uribe, terminó por jugarle en contra a Miguel. La discusión me recordó una columna reciente del escritor español Ismael López-Garvez, titulada, En busca del tiempo bastado. Su aproximación me pareció interesante porque nos permite entender tres tipos de tiempo, el productivo, el perdido y el gastado. El productivo, sin duda, es lo que queremos que sea el trabajo. En donde hacemos cosas, con y para otros, y el objetivo es que resulte algo. El perdido es simplemente lo que se deshace en un trancón, o esperando en una llamada del servicio ambiente. Pero hay un tercer tiempo, que es relevante, y se trata de tiempo para gastar sobre, con los seres queridos, con la naturaleza, o como se quiera. Un tiempo que no tiene ninguna utilidad, por fuera de sí, y aún así, no se pierde. Pues, dice López-Garvez, lo perdido es lo contrario a lo gastado. Perder, significa malgastar, desperdiciar, disipar, no hallar. Mientras que gastar, consumir, digerir, emplear. Por ello, y no por nada, la etimología de la palabra, procede del latín, bastare, devastar, vaciar. Eso es, extraer algo, de algo, hasta no detar nada. El tiempo gastado, es entonces, el que se puede digerir y aprovechar en su totalidad, hasta la saciedad. Para explicar su punto, hace una reinterpretación de la historia de Cronos, también conocido como el dios del tiempo. Según la historia, Cronos, debe comerse a sus hijos, para que ninguno le quite su trono. Al alimentarse de ello, dice López-Garvez, consume y gasta tiempo, pues, realiza una acción para sí, que nace de sí y termina en sí. Cuando por el contrario, Cronos sucesiona, con que sus hermanos lo van a estrenar, comienza a recorrer como loco Grecia, y deja de hacer lo importante, que es gastar el tiempo. Los ritmos frenéticos del mundo contemporáneo, orientados todos a esa productividad, son precisamente los que nos hacen perder o malgastar el tiempo. El enfoque en la producción efectiva, que traduce en lo que se puede cuantificar, en lo material, en las vacaciones de selfie, en horas medibles, etc. Es lo que también nos está alejando en ocasiones, de encontrarle un sentido a la vida. Sentido que nos permita gastar el tiempo en cosas que nos llenen, por distintas maneras, pero que no son mero entretenimiento. El gasto no se trata de la recepción pasiva y vegetativa de una película, por ejemplo, ni de mirar el techo mientras de rebobo se cuidan los niños. El gasto tiene que ver con la digestión, con fijarse y poner atención, compensar y reflexionar, todo para lo cual se requiere de mucho tiempo e incluso de formación. He ahí el reto de los siguientes gobernantes. No se trata solo de liberar el tiempo para activar el pulgar mientras se va a la pantalla. Se trata de educar a una ciudadanía capaz de leer y apreciar la cultura. Una salida de las ciudades para que las personas puedan nadar y caminar en la naturaleza. Y un reconocimiento del otro, para que el gasto de tiempo propio no destruya con el estruendo, la posibilidad de que el otro haga lo propio.